Hola que tal gente, les doy la bienvenida a este nuevo video especial Estamos a un par de días de tener en nuestras manos un nuevo Metal Gear Y para que lo recibas con todo el ánimo del mundo, el día de hoy terminamos la historia de Big Boss En el episodio pasado aprendimos sobre su origen, por qué se llama Big Boss Y por qué trae un parche en el ojo, ¿no? Si te perdiste este primer episodio te lo dejo en la parte de la descripción para que lo cheques Y si ya viste el video con toda la información, entonces vamos a empezar maldita sea Naked Snake, ahora conocido como Big Boss, había sido reclutado para ser parte de la organización llamada Los Patriotas Cuyo objetivo era hacer realidad la última voluntad del soldado legendario, The Boss Hacer que el mundo fuera uno solo, sin divisiones ni fronteras Para esto la organización tenía varios miembros Seagint, experto en armas Paramedic, estudiada en medicina Eva, un espía de los filósofos Mayor Cero, el jefe de la organización Y Ocelot, quien robaría el legado de los filósofos para que su nueva organización pudiera comenzar a trabajar Estos seis miembros fueron directamente influenciados por The Boss Y de alguna forma tuvieron lazos durante la operación Snake Eater Los Patriotas entonces comenzaron las preparaciones para unir al mundo, gobernándolo desde las sombras El Mayor Cero creía que la organización debía tener a un ídolo Un símbolo para dar a conocer a las masas Fue así como la historia de Big Boss se conoció aún más, a veces siendo cambiada con exageraciones y mitos para que la gente lo viera como un modelo a seguir Pero a Big Boss no le gustaba que en el grupo se le viera como un títere Y poco a poco la visión de Cero y la de Big Boss comenzaron a distanciarse Cero creía que el sueño de The Boss consistía en gobernar a todo el mundo Y de esta forma este compartiría el objetivo de una sola organización, haciéndolo uno solo Mientras que Snake creía que The Boss deseaba un mundo donde nadie usara a los soldados como una herramienta De esta forma la tensión entre Cero y Big Boss comenzó a crecer Y Cero, temeroso por perder al símbolo del grupo, inició un proyecto en secreto llamado Los Niños Terribles El cual consistía en crear clones de Big Boss Usando a Eva como madre sustituta, nacieron dos pequeños Big Bosses Bebés que con el pasar de los años serían Solid Snake y Liquid Snake O sea, la idea de hacer clones está chida, ¿no? Pero lo hubieran aprovechado más, hubieran hecho, no sé, varios Michael Jacksons O algunos Kurt Cobains O otros Steven Spielbergs Para que haya muchas películas de Jurassic Park O por qué no, mejor hacen varias más Watsons, ¿no? Y así me presentan una... El proyecto de Los Niños Terribles fue la gota que derramó el vaso Y Big Boss abandonó a los patriotas A partir de aquí el soldado haría todo para oponerse a sus planes Incluso crearía su propia organización para poder superarlos En uno de sus tantos viajes por el mundo Big Boss conocía a un joven llamado Kazuhira Miller Quien se ganó su confianza y respeto Así fue como los dos fundaron Militares sin fronteras en español Y sí, la verdad Google me ayudó a decirlo Porque yo ni de pedo voy a poder pronunciarlo, no me jodas Y así andaban Big Boss como jefe de la organización Y Miller como el segundo al mando en los Militares sin fronteras Ajá, esos meros La organización funcionaba bastante bien Lo único malo es que no tenían un lugar propio en donde quedarse Así que andaban de lado a lado haciendo chambitas y ganando dinero Pero no en un lugar donde pudieran operar Hasta que un día Big Boss y Miller son contactados por dos personajes misteriosos Ramón Galvez y Paz Ortega Los dos de Costa Rica Estos le explican a Snake que un grupo armado se ha instalado en su país Diciendo que son una fuerza policiaca Galvez duda de la veracidad de esta información Así que le pide a Snake que saque a putazos a este grupo de su país Y que a cambio le dará una base abandonada para que ahí pueda vivir Junto a los Militares sin frontières Ándale esos meros Snake no acepta la misión Ya que él no es criado ni perro de nadie Su grupo no pertenece a ninguna nación Pero tampoco son los perros de guerra de nadie Entonces Galvez le enseña una grabación de una amiga perdida de paz Donde se escucha una misteriosa voz Así es La voz de The Boss Su difunta mentora Se escuchaba en la grabación Como dije ¿no? La voz de The Boss Como que rimó ¿no? Como que yo tengo raíces raperas Entonces lo rimé Soy chistoso Es que yo estudio comedia Y cosas así chistosas de cómicas Veo películas de risa Para educarme Por ejemplo un día vi una película de unas güeras Que un día una de ellas andaba con un negro Y se tiraba Sí pero sí estudié Que les quede claro que sí estudié La grabación provenía de las instalaciones Donde el grupo misterioso se había acomodado Entonces Snake acepta la misión Quiere saber si su mentora sigue viva Al mismo tiempo acepta la base abandonada Que Galvez le regala Y ahí funda la Mother Base El centro de operaciones para los militares sin fronteras Que en francés son los Militares sans frontières Entonces las operaciones para traer paz al país De estos dos pobres naquetes comienzan Snake y Miller se dan cuenta de que el grupo armado Es en realidad la CIA Y que están trayendo cabezas nucleares a Costa Rica Durante la misión Snake conoce a varios personajes importantes Chico y su hermana mayor Amanda Dos integrantes de un grupo sandinista Que apoyan a Big Boss con información Huey Emmerich Un ingeniero y mecánica que Snake recluta para su Mother Base Strange Love Una mujer científico que primero odiaba a Snake Y después ya no Y a Coldman Responsable del proyecto Peace Walker Peace Walker era nada más y nada menos Que el conjunto de cuatro armas controladas Por inteligencia artificial Llamadas Pupa Chrysalis Cocoon Y Peace Walker Esta última es un arma nuclear a cuatro patas Que si Es tan peligrosa que si es usada Adivinen Adivinen que Si es usada Podría significar El comienzo de una guerra nuclear Esa no se la sabían Vean No la veían Pero en todos los Metal Gear hay armas nucleares Pues si pero no se llaman No se Peace Walker A ver dime en que otro juego el Metal Gear se llama Si pero Es lo mismo Cállate Cállate te odio Yo se del medio Yo se de los videojuegos Yo estudié informática de los negocios de los videojuegos Cállate te odio De las cuatro máquinas Peace Walker es la única que cuenta con una inteligencia diferente llamada Mamal Pod Creada por Strange Law Que no es otra cosa que un sistema basado en la personalidad de The Boss El soldado legendario Así que Snake se desilusiona Ya que la voz que escuchó en la grabación Solo era una máquina Snake destruye estas cuatro máquinas Evita un desastre nuclear Y al final de su misión adopta de manera formal el nombre en código Big Boss Ya que durante los hechos de Peace Walker Aprende que The Boss dejó de luchar y aceptó su destino Y considera que esto es una traición a sus creencias y a su honor como soldada Tiempo después todos son felices Mother Base había crecido Había dineros Y La Paz volvió a Costa Rica Hasta Snake contaba con su propio Metal Gear Si todos pueden Pues porque yo chingados no, ¿no? Pero no todo acaba ahí Ya que Big Boss se entera de que Paz es un doble espía Que trabaja para un tal Cypher Que quién sabe quién chingados es Paz le roba a Big Boss su Metal Gear El muchacho se enoja Se dicen cosas como Pinche chamaca de haber sabido te mato Y ella le dice Jaja pinche viejo nunca me derrotarás Aparte te falta un ojo Pum pum luchan y luchan y bam Big Boss destruye Metal Gear y derrota a Paz Al término de todos estos hechos Kaz habla con Big Boss Y le cuenta que Cypher es un hombre en clave Cypher significa vacío Y también significa cero Paz estaba trabajando para los Patriotas Y fue enviada para mantener checadito a Big Boss Y acabar con él junto con toda su organización Miller también le confiesa a Snake Que él sabía desde el principio sobre la identidad de Paz Pero que la usó Ya que sin ella Los militares sin fronteras nunca hubieran crecido tanto Snake sabe que esto es verdad Pero también sabe las consecuencias El mundo no estará contento con el hecho de que un grupo esté creciendo tanto Los militares sin fronteras ahora están en el radar de todos Y serán casados Si eso está bien Porque si yo supiera que Big Boss existe Yo también lo casaría Pero yo lo casaría por sexy Tiempo después Big Boss y Miller descubren que Paz no está muerta Big Boss sugieren que la busquen y la maten Debido a que es un agente que tiene información muy valiosa No se sabe para quien trabaja Y no más estorba Miller está en desacuerdo Ya que si Paz trabaja para Cypher También puede estar trabajando para alguien más Paz es capturada y está retenida en el campo Omega Una prisión de máxima seguridad en Cuba ¿Por qué alguien la tendría capturada? ¿Y otra información se le quiere sacar a esta pobre niña? Al mismo tiempo la ONU le manda un citatorio a la Mother Base Para hacerle una visita y una pequeña inspección Lo que hace dudar a Miller y Big Boss Si Paz no filtró algo de información Sobre la verdadera naturaleza de Mother Base Todo esto está muy raro Hay demasiadas interrogantes y pocas respuestas Así que Big Boss y Miller deciden que lo más prudente es rescatar a Paz Traerla de vuelta y preguntarles a ellos mismos ¿Quién chingados es? En esta misión Big Boss también debe rescatar a Chico El niño que Snake conoció en el incidente de Peace Walker Quien al enterarse de que Paz era prisionera Se lanzó a rescatarla No más que pusiendo un morro sin experiencia Terminó siendo capturado el muy idiota Big Boss se lanza a una nueva misión en encubierto Y al mismo tiempo la ONU está llegando a la Mother Base El plan es que Big Boss rescate a Paz y a Chico Y si todo sale bien Para cuando Big Boss regrese la ONU ya se fue A tiempo de casa para cenar Interrogar a Paz y ya todos ser felices Snake logra infiltrarse Rescatar a Chico y a Paz Todo sin complicaciones Pero al regresar a la Mother Base Se da cuenta de que está siendo atacada La visita de la ONU no era más que una cortina de humo La ONU jamás se presentó En su lugar un grupo armado llamado XOF Liderado por Skull Face Llegó para acabar con el lugar El ataque sorpresa significó el fin de la Mother Base Todo lo que habían construido Miller y Big Boss Se había ido al caño En ese momento Paz despierta Y les dice a todos que tiene una bomba en su interior Ella se lanza al vacío para poder salvar a todos Pero es demasiado tarde Explota y el impacto alcanza a todos Big Boss entra en coma Y no se sabe que pasa con Mother Base y los demás No sabemos con certeza quién o qué es XOF Pero se sabe que su líder Skull Face Buscaba al jefe de paz Cypher o Zero Él tiene asuntos pendientes con su comandante E interrogó a Paz sobre su localización Ya que ella había sido la única persona que lo había visto Cara a cara Y ya en la clínica atienden a Big Boss Pobrecito está todo sangrado Y este Miller le grita cosas como No, no te mueras wey Por favor no te mueras Y ya luego le inyecta cosas Y creo que hasta las enfermeras lo ven encuerrado Yo creo que si ella lo ven así encuerrado Le dicen Y quiero hacerte el delicioso Bueno no, a lo mejor eso nomás lo pienso yo Fin Y bueno gente hasta aquí llega la historia de Big Boss Este pobre señor se la pasa en coma algunos años Pero cuando despierta Da lugar a los hechos de Metal Gear Solid V de Phantom Pain Este videojuego sale a la venta en estos días Y estará disponible para Playstation 3 Xbox 360 Playstation 4 Y Xbox One Ah también para PC También no nos olvidemos También está para PC Así que si estás un poquito impaciente Para saber que pasa con la historia de Big Boss Está disponible para todas las plataformas No hay pretexto Juegalo wey Recuerden que en algún punto de esta historia Big Boss se vuelve villano Y es Solid Snake ¿Quién termina con él? Así que tal vez en The Phantom Pain Veamos por qué Big Boss se volvió villano Por qué se hizo malo Por qué Pero bueno gente Yo me despido Disfruten mucho de su Metal Gear Solid V Yo ahorita me voy a comprarlo Obviamente como yo soy estudiado De las informáticas de los videojuegos Como tengo maestría Y estoy en todo este medio Pues obviamente lo voy a obtener antes No, la neta no No, la neta no No, la neta no No, no Gracias por ver el video.